Nicaragua Esto es Nicaragua en el año 1978. Un país en medio de una tragedia de la que los costarricenses no hemos podido dejar de ser testigos. Una tragedia dolorosa. Un país en guerra. Sin embargo, no ha sido la única tragedia que hemos visto sufrir al pueblo hermano. Otros hechos, en un pasado no muy lejano, nos han conmovido profundamente a los costarricenses. La noche del 23 de diciembre de 1972, un terremoto destruyó casi por completo a Managua, en la ciudad capital de los nicaragüenses. Centenares de miles de ellos encontraron la muerte, pero muchísimos más quedaron en el desamparo y la miseria. Una gesta de solidaridad sin precedentes movió casa por casa, barrio por barrio, ciudad por ciudad a nuestro pueblo. Nuestra patria se abrió sin frontera, buscando mitigar el dolor de los nicaragüenses. Pronto nos dimos cuenta, sin embargo, que nuestra ayuda y la de los otros pueblos se quedaban en manos de la familia gobernante. Dos años después, en diciembre de 1974, una acción guerrillera contra esta familia gobernante, los Somoza, llama nuestra atención y la del mundo entero. Un grupo que responde al nombre de Frente Sandinista de Liberación Nacional, toma como rehenes, en Managua, a gran cantidad de diplomáticos extranjeros y a funcionarios del gobierno somocista, para denunciar los asesinatos y torturas a la población por parte del régimen. Más y más acontecimientos que ganaron el repudio de los costarricenses contra la dictadura de Anastasio Somoza de Baile, tales como el asesinato del periodista Pedro Joaquín Chamorro. Por otra parte, las acciones guerrilleras del Frente Sandinista consiguieron un callado pero unánime apoyo de nuestro pueblo, especialmente la toma del Palacio Nacional, realizada por Edén Pastora y Dora María Telles, para liberar a sus compañeros sandinistas, prisioneros de la dictadura. Posteriormente, vinieron las invasiones de la Fuerza Aérea Somocista al Espacio Tico, así como repetidas incursiones de columnas de la Guardia Nacional de la dictadura a nuestro país, con el pretexto de eliminar la resistencia sur del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Estos sucesos llenaron de terror a los pobladores de la zona fronteriza y de luto a familias costarricenses. La guerra recrudeció en el vecino país del norte. Periodistas de la radio, la prensa y la televisión nacionales, a riesgo de sus vidas, nos informaron desde Nicaragua. Y conocimos más de cerca la tragedia del pueblo nicaragüense y los horrores de un genocidio desenfrenado. Supimos de cómo la dictadura torturaba, secuestraba, asesinaba, bombardeaba ciudades enteras. de cómo la consigna militar de la tiranía consistió en masacrar, indiscriminadamente, a todos los nicaragüenses que tuvieran el pecado de ser jóvenes. ¡Gracias! Cada vez fue más duro presenciar los asesinatos del régimen que empezamos a sentir como si fuera en carne propia. Estábamos muy lejos ya de ser testigos solamente. Y de nuevo nuestra patria se abrió sin frontera. Nuestra tierra se abrió para recibir a los nicaragüenses que dieron su vida en las batallas fronterizas. Venimos a despedir como a un soldado desconocido. Pero para nosotros los nicaragüenses y para América Latina sabemos que es la sangre derramada por las horquillas somocistas. Precisamente el pueblo de Costa Rica es lindo por su libertad que tiene. ¿Y por qué? Precisamente porque aquí se luchó con esa libertad que le costó sangre. Nosotros, de América Latina, el mundo entero tiene puestos los ojos y nosotros. ¿Y por qué? Porque no quieren tener un carnicero como Somoza. ¡Viva el Frente Sandinista! ¡Viva! ¡Patria libre! ¡Homo libre! Solamente quiero agregar que morir por la patria no es morir, ¡es vivir! Huyendo de los horrores de la tiranía somocista y su Guardia Nacional, más de 100.000 nicaragüenses buscaron refugio en nuestra patria. La migración fue masiva. A nadie le negamos el abrigo de nuestro suelo. Y en la acción de organizar la ayuda, nuestros gobernantes y nuestro pueblo unieron esfuerzos sin reparo alguno. Solidaridad con el pueblo de Nicaragua fue la frase que motivó y enlazó a organizaciones, comités y grupos de vecinos en nuestros barrios y provincias. Sabíamos, sin embargo, que muy a pesar de nuestra contribución modesta, no dejaríamos de ver los rostros angustiados de las madres que padecían el sufrimiento de sus niños, la muerte de sus hermanos y esposos y el riesgo de sus hijas e hijos mayores en clara desventaja por la liberación de su país. Para todos la guerra estaba declarada y no cabía la idea de ceder. Pan no les iba a faltar a los nicaragüenses que se refugiaron aquí. Los costarricenses decidimos que Pan no les iba a faltar. Techo mucho menos. Hubo que construirlos improvisadamente, pero techos al fin que albergarían las esperanzas de sobrevivir. No estábamos solos. A través de instituciones del Estado costarricense encauzamos el apoyo que venía de los gobiernos y pueblos del mundo que tampoco escatimaron esfuerzos ante el llamado de solidaridad. Esta vez la ayuda sí llegó al pueblo nicaragüense. Podríamos confiar en que, pobre como resultaba, por lo menos los niños podrían olvidar temporalmente el sonar de las armas asesinas, el hambre y el desamparo absoluto. Mientras tanto, Somoza sigue ordenando a su guardia atacar Costa Rica. Entre los meses de septiembre y noviembre de 1978, los bombardeos aéreos a poblaciones fronterizas y a otras muy cercanas a la Liberia llenan de indignación a nuestro pueblo. Primero, un injustificado ataque contra un bus que transporta escolares. Después, un asalto traicionero a una patrulla de guardias civiles que vigilaba la zona fronteriza. Mueren dos costarricenses y dos mazons secuestrados, interrogados y presionados, no obstante uno de ellos encontrarse herido de gravedad. Ese mismo día, el 21 de noviembre de 1978, el Consejo de Gobierno encabezado por el Presidente de la República, Licenciado Rodrigo Carazo Odio, rompe relaciones con la tiranía. Costa Rica se convierte así en el primer país en tomar tal determinación. La Asamblea Legislativa acuerda apoyar firmemente la decisión tomada por el Poder Ejecutivo de romper relaciones, pedir en la OEA la máxima sanción para la tiranía sobocista y exigir la devolución de los costarricenses presos, heridos o asesinados. Reiterar su firme e inquebrantable solidaridad con la justa causa del pueblo nicaragüense por establecer en su patria una auténtica democracia y liquidar los resabios del régimen criminal de la dinastía sangrienta de los Somoza. Pero los deseos de Somoza de internacionalizar el conflicto no se detienen. Aproximadamente un mes después el 27 de diciembre Somoza prepara la invasión definitiva a Costa Rica. En sus planes está destruir centrales telefónicas represas la refinadora de petróleo y otros puntos claves de la economía y la seguridad nacionales. A la vez que pretende con esta invasión atacar a los andinistas por la espalda. La amenaza proferida hoy por el presidente de Nicaragua demanda la respuesta firme y decidida del gobierno de Costa Rica por las vías de derecho pero con clara conciencia de que ningún acto de agresión del gobierno de Nicaragua en contra de Costa Rica quedará impune. No vamos a la OEA en procura de un triunfo diplomático sin sentido sino a dar la pelea para que se reconozca el derecho de Costa Rica a vivir pacíficamente y sin armas y como un paso previo y necesario antes de recurrir a medidas de defensa con el apoyo de gobiernos amigos. Sin ejército sin fuerza militar los guardias civiles que protegían la frontera se nutrieron con la fuerza moral de un país que como el nuestro valora en su verdadera dimensión la paz y la justicia. Fuerza moral que llegó hasta los foros internacionales el apoyo conseguido en la organización de estados americanos y los esclarecedores informes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos nos mantuvo en pie. La cadena de agresiones contra Costa Rica legitimó nuestra solicitud de apoyo a otros países del continente. Panamá y Venezuela al igual que muchos otros nos tendieron la mano. En la OEA el 28 de diciembre de ese mismo año y luego el 23 de junio de 1979 una gran mayoría de los países del continente americano apoyan la tesis costarricense exigiendo la renuncia del tirano. En el campo de batalla nuestra primera línea de defensa fue el Frente Sur Benjamín Celedón del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Nosotros nos sentimos de veras vigiladas y nos sentimos seguras aquí porque el Frente Sandinista sabemos que está en todo lo que lo que concierne a la frontera desde lo de Upala allá por donde comienza hasta acá los mojones y yo considero que ellos sí están defendiendo nuestro suelo y más que todo nosotros que estamos aquí y que ellos dicen que no dejarían que nos pase nada mientras ellos estén ahí y que ellos nos salvarán de todo de estos pirañones de la Guardia Nacional porque no sólo por agradecimiento sino porque Nicaragua no debe hacer nada con Costa Rica en este momento. Nicaragua en este momento no sólo Para proteger a los pobladores de la zona fronteriza, una amplia franja de territorio costarricense fue evacuada. Muchos le llamaron la tierra de nadie. Ya no habitaban nuestros compatriotas sus casas sencillas. Ya los niños no pudieron ir a las escuelas, ni los hombres y mujeres a labrar el campo. Abandonadas quedaron poblaciones enteras. El terror sembrado por la criminal guardia de Somoza, obligó a dejar a la suerte viviendas y animales, trojas y pastos. Muchos le llamaron la tierra de nadie. Pero ahí estaban nuestros guardias civiles y rurales, con armas que hasta entonces jamás habían usado, dispuestos a defender nuestra patria. Allí estaba también parte del pueblo nicaragüense en armas, los comandos del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Sirvió también nuestro territorio para que recibieran atención médica los guardias homocistas heridos en combate. Entre los muchos que recibieron esta protección estuvo el Capitán Morales, conocido como el Diablo, por la atrocidad de sus crímenes y sus despiadados métodos para asesinar a los prisioneros sandinistas. ¿Tiene la edad del Capitán? Fue atendido por costaricenses, gracias a que los combatientes del Frente Sandinista lo trasladaron con vida a nuestro territorio. El Frente Sandinista es el pueblo en general de Nicaragua, no es un gremio nada más. En cambio la Guardia Somocista, o sea, lo que están en contra es la Guardia Somocista y quizás sus familiares. ¿Y la Guardia Somocista tú crees que está en defensa de algún ideal o está en defensa de qué? Defendiendo simplemente o queriendo siempre mantener en el poder al señor Somoza. ¿Y por qué crees que lo quiere mantener en el poder? Bueno, simplemente porque ellos comparten la idea o quizás por vivir del chocho salario que el señor Somoza les paga a estos señores. ¿Ahora tú crees que un salario es capaz de hacer a la gente asesinar en la forma en que lo está haciendo? Pues no, pero lo estamos viviendo, lo estamos viendo, pues, que por un salario están asesinando sin más ley, sin más nada. La Guardia Nacional de Nicaragua nació en 1927. El ejército de los Estados Unidos había intervenido en Nicaragua desde 1912 y a su partida la Guardia Nacional quedó resguardando sus intereses. Esta intervención culminó con la entronización de la dictadura somociana. Desde entonces fue prácticamente el ejército privado de los Somoza. Anastasio Somoza de Baile, el último de la familia en el poder, ejerció un control cerrado sobre la Guardia Nacional gracias a la concesión de derechos a la alta oficialía para la explotación de negocios locales, casinos y clubes nocturnos, así como la pornografía y la prostitución. Además, creó las condiciones para que la Guardia Nacional tuviera muy metida en la cabeza la idea de que, al defender a la familia Somoza, defendían la integridad nacional. Somoza, al edificar una montaña de privilegios para su alta oficialía, condujo a la Guardia Nacional a sentirse la institución más importante del país y, de paso, a constituirse en un gendarme nacional que no solamente miraba en aquellos privilegios su razón de ser, sino que los asociaba al interés nacional. Violaciones, torturas y crímenes galardonaban sus uniformes. Contra ellos luchaba un pueblo entero, apoyado por muchos otros más. ¿El pueblo guanacasteco se manifiesta en alguna forma solidario con la lucha del pueblo nicaragüense? Aclaro que sí, teniendo el montón de casas de seguridad que hay, tanto aquí en La Cruz como en Iberia, donde se les da comida, dormida, y se les atiende tal y como se lo merecen ellos. ¿Quiénes? Los compañeros andinistas, los del Frente Nacional de Liberación Nacional. ¿Y cuál es la función de una casa de seguridad? Darles comida, dormida, bueno, vigilar por ellos, ¿verdad? Últimamente, o sí, siempre en la casa de seguridad, ahora no se les deja salir, por cualquier problema que puedan suscitarse en la calle, ¿verdad? ¿Y eso es una muestra general del pueblo guanacasteco, o es solo pequeños números de gente que se manifiestan solidarias? Ah, no, todo mundo, porque en Nicoya también hay casas de seguridad, donde también se les atiende de mejor manera, como uno puede, ¿verdad? ¿Ya ha habido una participación directa de los guanacastecos en la lucha en Nicaragua? ¿En qué aspecto, digamos? Compañeros tuyos de la universidad, por ejemplo, que se hayan unido al Frente Sandinista. Sí, y mucha gente guanacasteca, no siendo estudiante universitaria, se ha unido al Frente Sandinista. Nosotros tenemos un destacamento, una columna, que se llama Carlos Luis Fallas, fundamentalmente por estar integrada, casi en su totalidad, no totalmente, por costarricenses. ¿De qué lugares son ustedes, compañeros? Somos prácticamente de todo el país. Hay compañeros bananeros que vienen de la zona atlántica, otros del Pacífico Sur, de la zona de Río Frío, algunos profesionales estudiantes, profesores universitarios, es decir, gente que representa, digamos, todos los sectores del pueblo costarricense. Es una unidad bastante amplia en lo político. Hay, por ejemplo, una monja que trabaja con nosotros. Entonces, podrían luego entrevistarla a ella. ¿Y cuál es su ocupación, antes de ingresar a las filas? Bueno, mi ocupación me identifica bastante, creo que soy cristiana y soy religiosa. Yo diría que a nivel de mujer, de cristiana, mi trabajo ha sido poco, debido a las circunstancias en las que vivimos, pero, aunque el aporte sea poco, mi voluntad de servir a un pueblo en un proceso de liberación ha sido total. Me vinculé al grupo casi que casualmente. Llegué a Liberia para buscar a unas religiosas que yo conocía, para prestar mis servicios como ayudante de enfermería, ya que me tenían mucha atención todas las noticias de los medios de comunicación y me pareció que como cristiana yo no podía quedarme tranquila en mi casa, ni tranquila en las condiciones en las que no estaban viviendo los hermanos. Sentí como un llamado evangélico, como una obligación. Al conocer esta situación aquí, el que yo esté aquí, habrán algunas compañeras, sobre todo religiosas, sacerdotes, obispos, y claro, los nuncios, que se escandalicen de que una religiosa coja un arma. Y yo los entiendo. A mí me escandaliza más el que después de haber dicho un sí al Evangelio, después de haber seguido un llamado a Cristo, y en muchos hacer votos de pobreza, de obediencia y de castidad, para ser libres, para entregarse a un pueblo, vivan en la comunidad en que viven algunos. De modo que me escandaliza más eso, el que traicionemos el Evangelio de Cristo, y de que por seguridades nos encerremos en un egoísmo que no es nada cristiano. La razón por la cual nosotros participamos aquí, colaborando en la lucha del pueblo nicaragüense contra la dictadura somocista, podría fundamentarse en la historia, en la interrelación histórica que existe entre nuestros pueblos. Nosotros consideramos que es un imperativo histórico la colaboración con el pueblo nicaragüense en su liberación. Y eso viene atrás. Esta relación entre nuestros pueblos, esta relación de lucha, viene desde 1856, cuando ambos pueblos lucharon juntos por expulsar al filibustero Yankee. En el año 1856, el filibustero William Walker, enviado a conquistar Centroamérica por los Estados Confederados del Sur, fue expulsado por un ejército de campesinos costarricenses. Una gesta histórica en la que nuestro pueblo se abrió sin frontera. Esta vez los costarricenses apoyamos la caída de la dictadura somocista que ha sometido a los nicaragüenses durante más tiempo del que cualquier otra familia o individuo ha controlado otra república hispanoamericana. Más de 43 años de tiranía. Lo hizo mediante golpes de Estado, fraudes electorales y las llamadas elecciones libres, como la realizada en 1974, cuando a pesar de la prohibición constitucional, Anastasio Somoza de Baile se lanzó a la reelección, enfrentándose a un candidato fantasma y que ganó después de un mes de conteo de votos inexistentes. Contra esta dictadura, los costarricenses apoyamos la guerra de liberación. Se podría decir que el pueblo costarricense y el pueblo nicaragüense han logrado, digamos, romper las barreras geográficas que existen entre nuestros dos países y se han integrado estrechamente, digamos, a la lucha que en este momento estamos culminando esta primera parte. ¿Por qué? Porque lo que es bueno para el pueblo nicaragüense será bueno para el pueblo costarricense. Lo que es bueno para el pueblo costarricense es bueno para el pueblo nicaragüense. En ese sentido ha habido una plena identificación y la participación de nuestro pueblo en este proceso ha sido la misma, creo yo, la misma participación del pueblo nicaragüense. Ha sido absoluta. Nosotros hemos puesto y nuestro pueblo ha puesto en esta empresa sus mejores esfuerzos. Ha colocado a sus mejores hombres donde deben colocarse estos hombres. Ha dado sus mejores hijos. Ha dado sus mejores mujeres. Y en general, creo yo, que los gobernantes, la gente que está en el gobierno en este momento, ha sabido interpretar la querencia o el querer del pueblo costarricense. O sea, que era imposible, por ejemplo, que se diera que nuestros políticos, digamos, pudieran tener una posición diferente a la del pueblo costarricense. En esa forma, gobierno y pueblo costarricense apoyan la lucha de liberación encabezada por el Frente Sandinista. Este grupo se forma en el año 1960 y toma el nombre de Augusto César Sandino, luchador que décadas atrás peleó contra la intervención del ejército norteamericano en su patria y que fuera asesinado por el primero de los dictadores Somoza. Esta organización tiende a orientar la lucha del pueblo contra la dinastía, lucha que hasta entonces había sido doblegada por una represión brutal. A partir de esta fecha, la represión no cede, pero la organización es mejor. Huelgas, manifestaciones, enfrentamientos con el ejército por parte de la población civil se unieron a la permanente acción guerrillera del Frente Sandinista de Liberación Nacional. vinieron los años 78 y 79 de lucha abierta, de sacrificio, de sangre y lágrimas que conmovieron tanto a los costarricenses. Recordamos la rebelión de Masaya, el asalto a 22 ciudades en septiembre de 1978, su reducción a sangre y fuego, el fracaso de las gestiones de paz interamericanas, la reunificación de los sandinistas a principios de 1979 y la ofensiva final en los meses de junio y julio de 1979. El curso de la guerra fue dando poco a poco el triunfo al Frente Sandinista de Liberación Nacional que consiguió en el plano militar ir acorralando a la Guardia Nacional y en el plano político una presión internacional sin precedentes que exigió la renuncia del dictador. Pronto el Frente habría de abandonar la guerra de posición en la montaña para iniciar una estrategia de movimiento para la toma de ciudades. Comandante, en relación con la posición de la guerrilla sandinista aquí en el Frente Sur, ¿se podría vislumbrar desde el plano militar algo más positivo para el avance hacia Rivas en pocos días o cómo considera usted esta situación? Bueno, nosotros estamos trabajando haciendo lo humanamente posible para avanzar hacia Rivas y son obstáculos naturales en esto lo que nos ha impedido avanzar aceleradamente pero sí el avance es real lento y penoso pero vamos avanzando. ¿Cómo está la situación en Rivas? ¿Basta apenas el cuartel para se tomar? Definitivamente lo que nos queda por tomar en la ciudad de Rivas es el cuartel ¿Y por qué no lo toman? Está defendido ahí están 300 guardias nosotros le estamos metiendo aquí le están llegando las armas necesarias para tomar un cuartel no las tenemos para tomar por asalto un cuartel se necesitan armas desde que nosotros no las tenemos y esa ha sido la tardanza de por qué el cuartel de Rivas no ha caído ¿Qué armas son? Necesitamos cañones 75 necesitaríamos bazooka necesitaríamos morteros son las armas convencionales para tomar una fortaleza bueno nos marchamos entrele mientras tanto en nuestro país crecía la solidaridad en San José miles de costarricenses se lanzan a las calles en apoyo a los andinistas y en repudio a las maniobras del tirano por mantenerse a toda costa es en medio de estos históricos actos de solidaridad que recibimos la noticia que llena de júbilo al mundo Somoza cae el frente triunfa el pueblo triunfa desde días atrás en San José se había instalado la junta de reconstrucción apoyada y reconocida de hecho por el gobierno de Costa Rica sus miembros se preparan para asumir la dirección del estado nicaragüense nuestro pueblo reconoce a la junta y en gigantescos actos de apoyo destacados políticos nacionales así lo manifiestan vengo a saludarlos esta mañana para expresar la profunda solidaridad de los diputados del partido de liberación nacional y del comité político nacional con la lucha gloriosa del pueblo de Nicaragua y predicamos nuestra solidaridad también con todos los pueblos que luchan por la libertad debo recordar también esta mañana que bajo la dirección de don José Figueres que ustedes acaban de escuchar el partido de liberación nacional ha librado una lucha contra las dictaduras de América Latina nuestra solidaridad con los pueblos oprimidos de la tierra es también una verdad y esa verdad es más firme y más profunda cuando hablamos de la solidaridad con el pueblo de Nicaragua ratificamos en todos sus términos el manifiesto de adhesión y de respaldo a la lucha del Frente de Liberación Nacional de Nicaragua hecho en un manifiesto publicado hace tres días ¡Viva la lucha pueblo nicaragüense! esta gigantesca manifestación de hoy no es solamente un acto de solidaridad más con el heroico y fraterno pueblo de Nicaragua es la ratificación de lo que se ha escrito con sangre y con sacrificio en las ciudades y en los campos de Nicaragua ayer por la noche cayó en manos del Frente Sandinista de Liberación Nacional el último reducto de la Guardia Nacional en la ciudad de León ¡Viva el Frente Sandinista! ¡Fuera manos de Nicaragua! El reconocimiento oficial a la Junta por parte de nuestro gobierno no se hace esperar Costa Rica restablece relaciones con el gobierno de Nicaragua los costarricenses lo celebramos porque es un gobierno nuevo lleno de proyectos de justicia una junta de reconstrucción que respiró por primera vez en nuestro suelo con ellos establecemos relaciones con el pueblo nicaragüense nunca se han roto nuestro pueblo sigue eufórico la llegada de la Junta a territorio nicaragüense Nicaragua 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 El regreso de los batallones combatientes abrió las esperanzas de miles de madres de encontrar entre las filas a sus hijos. Fue el encuentro de los nicaragüenses con la altivez, con la dignidad, con el rumbo inexorable de la historia. ¡Viva! 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 Quiero rendir homenaje públicamente a Carlos Ponceca Amador, juntador del Frente Tandil. Al pueblo costarricense, semanas más tarde, los nicaragüenses, en un acto simbólico, le agradecen su solidaridad. Reciben en su tierra al presidente de Costa Rica, licenciado Rodrigo Carazo Odio. Sin duda, un hombre que tuvo el peso, a lo largo de muchos meses de conflicto, de la toma de difíciles decisiones. Nicaragüenses, les traigo del pueblo de Costa Rica y del gobierno de Costa Rica, un sentido, saludo de solidaridad. Nuestras manifestaciones sinceras, de que ese bienestar a que aspira todo ser humano, sea una realidad en Nicaragua, que esa libertad necesaria para la vida de todos los individuos, sea como lo está haciendo un logro del esfuerzo de un pueblo que ha demostrado a lo largo de todos estos meses la capacidad de situar a Nicaragua en el mapa del mundo, la capacidad de darle una lección al mundo, de que por la libertad se lucha y se muere, se sufre y se sale adelante cuando hay decisión. ¡Viva el pueblo de Nicaragua! Traemos la solidaridad de un pueblo hermano, un pueblo que se quiere con el pueblo de Nicaragua, traemos la seguridad de que lo que podamos dar, modesto y pobre como es nuestro pueblo, podemos hacerlo con la grandeza de un espíritu eniesto, de una responsabilidad suprema en el momento en el que, frente a las necesidades de Nicaragua, sentimos la solidaridad de tantos pueblos y naciones del continente. Fue un periodo largo, pero aquí estamos, haciendo evidente en el abrazo de hoy, la fe en un futuro común, de pueblos que han tenido un origen común y un pasado, que nos ha ligado en aspiraciones y sentimientos. En la medida de las capacidades costarricenses, quisiéramos volcarlo a este querido, a este noble pueblo de Nicaragua. Muchas gracias por el recibimiento. Les ha quedado a los nicaragüenses una patria en ruinas. Ganar la guerra ha sido una tarea dura. Ganar la paz y la justicia lo será aún más. Nos ha quedado a los costarricenses una gran satisfacción histórica. Le abrimos al pueblo hermano nuestra tierra sin frontera. Gracias. 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 Gracias.